...y su turno capital, mañana por la noche, aquí, a las 11 de la noche. Un aplauso para las pandillas de Chingo y Chato, de Manamá, ¡Pan Chingo! ¡Pan Chingo! ¡Pan Chingo! ¡Pan Chingo! ¡Aquí está el partido de Colombia! ¡Aquí está el partido de Colombia! ¡Qué bonito el piedra! ¡Rafael El Piñón es el 1-1! ¡El partido de Colombia! ¡ находidos en la policia! ¡Soy y os lo casamos! ¡Se lo trae y pero no ta' en cuántos ribón! ¡Buenos días! ¡Hoy lo puedo guy up ¡Buenos días! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! y nos ponemos ya con Morando y Rafael Muñoz con Yoharán que ha puesto la amenaza Paco Rojas cortando la cuerda un aplauso para ellos y acá vemos al coro de la exhibición ¡Diversón Río! ¡Diversón Río! ¡Diversón Río! ¡Diversón Río! ¡Abracristo y revolución! ¡Abracristo y revolución! ¡Abracristo! ¡Abracristo y revolución! ¡Bando! ¡A estos cuatro miembros! ¡Pidiendo la aparencia que te lleve la plaza! ¡Bando! ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Y dos! ¡Bando! ¡Bando! ¡Señor! ¡Señor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Tres! ¡Y para dentro! ¡Vamos, vamos! ¡Para Valencia!